¿Qué hace? Que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué hace si él estuvo amarido y otra amiga confiable Yo no soy una loda, no Yo no voy a destilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loda, no Mira, yo no voy a devorarle, no debes preocuparte ¿Qué hace? Que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué hace si él estuvo amarido y otra amiga confiable Yo no soy una loda, no Yo no voy a destilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loda, no Yo no voy a robartelo Mira, yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Yo no soy una loda, no debes preocuparte Quiero escucharte un poquito más Yo no soy una loda, no Yo no voy a destilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loda, no Yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Yo no soy una loda, 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 no debes preocuparte